Mis queridos niños y niñas, para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes, ya que ustedes son lo más precioso que nuestro Señor tiene. Hoy, el devocional lleva por título, ¿Cómo nos oye Dios? Ustedes pueden buscar en su Biblia, en el Salmo 34.15, nuestro versículo para memorizar. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tú necesitas tus oídos para oír las orientaciones de tus padres. Las palabras cariñosas de tus abuelos, y las demostraciones de amistad de las personas que están cerca de ti. Y las personas también usan los oídos para entender lo que tú dices, lo que pides o cuentas. Pero Dios es diferente. Cuando Él nos oye, no se limita a los oídos. Él puede oír nuestro aliento y nuestro corazón. Puede oír hasta lo que le pedimos con el pensamiento sin ni siquiera abrir la boca. Eso permite que Dios sepa exactamente lo que estamos sintiendo. Es bueno confiar en Dios, que conoce nuestras necesidades, nuestras alegrías y tristezas tal cual son. Hoy, después de tu conversación audible con Dios, aprovecha y haz una oración silenciosa, simplemente pensando. No te preocupes, pues Dios oirá. En este momento te invito a que cierres tus ojitos, porque vamos a hablar con Dios. Amiguito y amiguita, que el Señor te pueda bendecir, te envío un abrazo gigante y te deseo lo mejor para este día. Hasta la próxima. Amiguito y amiguito y amiguito. Amiguito y amiguito.